Así es, el día viernes empezamos con un programa, bueno nosotros como comité estamos apoyando a la municipalidad, el programa que están realizando para el día viernes en homenaje a nuestra madre, Casa Grandina, y por qué no decirlo, de toda la provincia de Escope, estamos realizando la campaña médica de despistaje de cuello uterino y de mama. ¿Quiénes vendrán a esta campaña médica? Están viniendo dos médicos de la liga, están viniendo dos médicos especializados en la materia, entonces nosotros como comité vamos a apoyar para que pueda salir todo bien este día. ¿Usted como presidenta del comité de damas ha hecho la gestión en Trujillo? Sí, fuimos por la mañana a ver al presidente de la liga, González Rosel, y para que nos abrió las puertas de su oficina y no dudó y nos dijo que era positivo el apoyo para el día viernes. Usted ha dicho algo muy importante que no solo es para las damas de Casaranes sino de toda la provincia de Escope, ¿a qué hora va a empezar esta campaña? A las 8 de la mañana, las inscripciones ya están, las atenciones van a ser para 100 madres el día viernes 9, el día viernes 9 se empieza a partir de las 8 hasta las 3 de la tarde. Es muy importante, ya se están haciendo varias campañas acá gratuitas, es muy importante que todas las damas se hagan un examen una vez al año, así lo norma la liga de lucha contra el cáncer. Sí, como ustedes saben de que ahora con tantas enfermedades que se vende hoy en día, entonces uno tiene que prevenir, ¿no? No crean de que el de hacerse un examen, a veces tenemos el temor, decimos no, nos puede ocurrir algo, no, tenemos algo, pero no, la prevención es importante. Así es que señoras, el día 9 a partir de las 8 de la mañana las esperamos para que puedan hacerse sus exámenes y sus chequeos y si es que hay algo por ahí, una inflamación, cualquier cosa que les puedan encontrar, los médicos las van a ayudar para que puedan curarse de cualquier enfermedad que uno pueda tener.